En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga». Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso, tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, «Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe». Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Para entender bien este Evangelio, hay que saber, primero, que para los judíos estaba prohibido entrar, incluso entrar, en la casa de los paganos, en este caso de los romanos, por muy alta consideración en el pueblo que tuvieran, o por mucha graduación e importancia. Quedaban impuros y tenían después que someterse a un proceso legal, dentro de su religión, de purificación. Eso explica que, por respeto a Jesús, el centurión no quisiera que entrara en el pretorio, en el cuartel donde estaban los soldados y donde vivía él. Por respeto a Jesús, para no hacerle daño a Jesús. Esto es un paso previo para evitar entender que quizá el centurión tenía algún rechazo contra Cristo porque era judío. No era así. Ahora, aquí hay dos cosas importantes que merecen la pena destacar. Primero, hay enviados que piden el favor a Cristo. Cristo es el que hace el milagro, pero hay enviados. Ese centurión manda dos tipos de enviados. Uno son judíos, sacerdotes, rabinos de la pequeña ciudad de Cafarnaúm, y la otra son amigos suyos. Estos enviados que interceden por una causa es el equivalente a lo que hacen los santos. Ya vimos una mediación extraordinaria en la Virgen María durante las bodas de Cana. Ahora vemos una mediación de parte de otros. Alguien acude a Cristo con una cierta autoridad relativa, por lo menos los sacerdotes y rabinos judíos, ancianos del pueblo, o la autoridad que da la amistad con el que pide la ayuda. Los santos interceden ante Dios. Eso no significa que no podamos pedirle a Dios, a Cristo, directamente lo que necesitamos. La Iglesia nunca ha dicho eso. Siempre acudimos a Cristo directamente tanto que sólo nosotros tenemos la Eucaristía. ¿Qué más relación directa, hilo directo con Dios que comulgar, darle gracias después de comulgar y desahogarnos con Él? Eso con la comunión, pero no digamos con la oración ante el Sagrario. El hilo directo con Dios está asegurado. Pero el Señor también acepta la mediación. Posiblemente hubiera hecho el favor sin la mediación, no sabemos. Pero hubo mediadores, repito, simbolizan a los santos, que interceden ante Cristo para poder conseguir el milagro que la persona necesita. Pero quizá lo más importante aquí es el concepto de fe. Jesús dice, al final de este texto, ni en Israel he encontrado tanta fe. La fe de que podía hacer milagros a distancia, sin necesidad de acercarse, poner sus manos, como en otros casos el Señor hizo. Pero también la característica de la fe, que es la humildad. Porque este centurión, a través de sus amigos enviados, le dice, a través de ellos, le dice a Jesús, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno. Es tan importante esta frase que la Iglesia la ha seleccionado, la ha introducido en la liturgia y la pronunciamos antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Humildad. ¿Por qué hay una relación entre fe y humildad? Entre humildad y fe. Podemos pensar que la fe, tanto desde el punto de vista de la confianza, que es el aspecto existencial, el aspecto cordial, afectivo de la fe, como desde el punto de vista intelectual, los principios de la fe, en los que creemos por ser católicos, podemos pensar que la fe es una cuestión que nos viene dada, por un lado, de la existencia del mundo, y por otro lado, de la resurrección de Jesucristo. Esto es verdad. Pero una persona que no es humilde, no puede tener una relación con Dios o con Cristo que sea una relación verdaderamente católica. ¿Por qué? Porque el que no es humilde, o sea, el soberbio, piensa siempre, consciente o inconscientemente, que se lo merece todo. Le den lo que le den, todo es poco para él, porque tiene derecho a todo y no le debe nada a nadie. El que no tiene humildad, el que se considera igual o superior a Dios, incluso termina por pretender mandar a Dios, ordenarle a Dios que haga las cosas y no suplicarle como hacía este hombre. Te suplico, Señor, te lo pido, por favor, no soy digno, pero te lo pido. La humildad, en cierto sentido, precede a la fe, o por lo menos, la humildad hace que la fe sea auténtica, que la fe sea la fe en un Dios creador poderoso que está por encima de mí, en un Dios al que suplico, sabiendo que no tengo derecho. Por eso, la humildad completa, si no precede, completa la fe, la hace católica y la humildad da paso al agradecimiento. La relación entre fe, humildad y agradecimiento es indisoluble. La fe verdadera implica reconocer que no somos dignos, que Dios es Dios, que no tenemos derecho a exigirle a Dios e implica también, como consecuencia, que tenemos todo que agradecer a Dios. Un agradecimiento, lo digo una vez más, que pasa por las obras y que no se conforma con los sentimientos o con las palabras. Que así sea. ¡Gracias! 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 Gracias.